Más poesía, menos policía Más poesía, menos policía Tengo el alma pintada de esta ciudad amulagada De su poesía y su voz De esa fauna esta noche en coche De la alunada junto a la muralla De esa humanada junto a la caja De vino y de algunos cigarrillos Tengo pintado este paisaje hermoso De un ocaso que se va por dos Y de una rubia que sin pena Se monta en una moto Se monta en una moto La lluvia que va sin pena Que va, que va por el centro Esta chica suspira, me respira Y me mira cuando Estoy en zona cuatro Tengo el pincel de un artista Que borracho peleaba con un taxista Para luego quedar, 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 quedar Que en las pesmas Tengo pintado y no despoblado Fue poblado en el octavo Y más al lado a un cuchillo Que no tiene cambio en billete de mil Y el dibujado me ha intentado Junto a la luna y con una mano fumando Y leyendo un rato muy preocupado La noticia de este pucho poblado Que voy a ser alejado De mi ciudad que tanto amo Que voy a ser subciudadano Que voy a ser subciudadano Antia-americano Antia-americano